Esta ciudad ya llegó la Navidad e iniciaron las celebraciones de las fiestas decembrinas con un desfile de luces en las que participaron más de 120 contingentes de dependencias municipales, escuelas, empresas, particulares y asociaciones civiles. El alcalde Víctor Alfonso Sánchez Garza nos comentó lo siguiente. Pues el espíritu de la Navidad, que vivamos la paz, la armonía, que realmente sintamos que es una fiesta para toda la familia y mi respeto, mi reconocimiento, mi agradecimiento para todos los que se sumaron y que con el apoyo de todos ellos el día de hoy estamos haciendo felices a muchas familias aquí en Matamoros. El señor Pedro García, que participó bailando danzón, nos platicó cómo se sintió participar en este evento. Son fechas de Navidad que se deben aprovechar principalmente para los niños y toda la gente. Nosotros participamos en todos los eventos porque nos gusta. Así como son los niños, a nosotros también los viejitos nos gusta. Cientos de familias de esta ciudad y de ciudades vecinas de Tamaulipas y de Texas presenciaron y disfrutaron este magno evento, el cual duró más de dos horas. Para mí fue maravilloso. Nunca había tenido la oportunidad de ver tantos matamorenses disfrutando de esta fiesta tan hermosa, especialmente en un tiempo tan bonito como este. Y que ahorita la situación ha cambiado bastante. Inclusive en la noche ves circulando bastantes carros la gente. En las áreas verdes del Parque Olímpico se colocaron cientos de estructuras con adornos navideños. Ahí también se instaló, gracias al patrocinio de empresarios, una pista de hielo sintética cuya entrada es completamente gratuita. La presidenta del DIF municipal, la señora Silvia Guerra de Sánchez, invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta pista. Un gran proyecto, una aceptación enorme de las gentes de Matamoros, de la gente de Tamaulipas, del Valle de Texas y de verdad los invitamos a que vengan, es totalmente gratuito, así que vénganse con sus hijos y disfrutan de esta Navidad, porque la Navidad ya llevó a Matamoros. Está bien porque nos divertimos mucho con la familia. Sí, es bueno porque no andas allá en la calle de vago. En la plaza principal Miguel Hidalgo, ubicada frente a la presidencia municipal, fueron encendidas las luces del pino navideño de 9 metros de altura. Para Respuesta en Línea, informó Martín Juárez Torres. La situación se hace presente el contingente del Instituto Educativo José Arrece. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.